Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, David Rosas, bienvenidos a esta tercera emisión de la serie ¿Por qué es que soy tan fan de Paul McCartney? Tal vez se estén preguntando, en primera, ¿estén de ahí muchacho? Muchacho, tal vez se estén preguntando, ¿por qué ahora no trae ese Hovner? El Beatle Bass, ahora, bueno, bueno, es que acabo de terminar una clase, estaba dando clase con este bass, y ojo, McCartney, para empezar, dato curioso que tal vez algunos de ustedes no sepan, tal vez algunos, los que son más, más fans probablemente lo sepan, hubo una época en la vida de Paul que estuvo tocando con los Wings, con un bajo Yamaha, con un bebé, este es un bebé 1025X, 1025X, no fue exactamente con este modelo, pero estuvo usando un bajo, este, bebé de Yamaha. Ok, este es un bass Yamaha que usé en Wings en los años 70s, sí, yo estaba ahí y este fue el bass. Hoy quiero llevar este, este capítulo a la influencia que ha tenido Paul de otros estilos musicales distintos a lo que él hacía, con los Beatles, ¿no? Y que trajo a, 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 a rolas de los Beatles, ¿no? Influencias de otros géneros, de alguna manera innovando, ¿por qué? Porque en esos tiempos, pues, eh, en la música rock, digamos que los patrones de bajo eran como muy, ya, muy definidos, muy establecidos, algunos muy influenciados, pues, obviamente por el blues, ¿no? Y entonces, hoy hablaremos de cómo Paul, pues, de alguna manera, innovó, trayendo elementos de otros estilos totalmente, digamos, pues, lejanos al, al blues y al rock, a rolas de los Beatles y también a rolas de solista. Pues, tal vez les sea interesante, se va a poner bien bueno, venga, ¡vámonos! Pues, empecemos. Justo, eh, lo que estaba tocando en, en, en el, en el intro, eh, platíquenme, sobre todo ustedes que, que ven estos videos y que a lo mejor son bajistas, como a qué les podría sonar esto. A mí me suena demasiado como al funk, ¿no? Podría ser sin bronca un tema de, no sé, de Tower of Power, ¿no? Podría ser, no sé, algo de, incluso algo como lo que hacía Jaco, ¿no? Podría ser. Sin embargo, esto que acabo de tocar, que está súper funky, súper funky, adivinen en dónde lo puso Paul. En un tema grabado en el 67, en el white álbum, en el álbum blanco, que es uno de mis súper favoritos también, para mí a partir de Robert Sol, viene esa explosión musical, ¿no? De, y ojo, ojo, no quiero decir que lo que hicieron antes de Robert Sol no me, no me gusta, me súper encanta, yo, ustedes amigos lo saben que, pues, soy muy, muy fan de esa música. Entonces, les voy a poner un pedacito para que chequen a lo que me refiero. Solo dura un compás, pero es una línea súper, súper funky, en una rola demasiado, pues, es rockera, ¿no? Este tema, para quienes no lo conozcan, tal vez, se llama, chéquense el título. En esos tiempos le metían a todo, hasta experimentaban con los títulos. El título de este tema es, Everybody's got something to hide except for me and my monkey. O sea, todos tienen algo que ocultar, excepto mi mono y yo. Es un gran, gran, gran tema. Es una gran rola. Esta rola tiene muchas innovaciones. Por ejemplo, esta rola comienza con un riff de guitarra a contratiempo de octavo, pero como es lo único que se escucha en el intro, yo me acuerdo que cuando yo era chavo, yo escuchaba esa guitarra y yo la sentía como a tierra, porque era lo único que se escuchaba al principio, salvo un bombo. Hay un bombo que da la tierra y luego, luego, este riff de guitarra, escúchenlo. Y el riff de guitarra está totalmente a contra. Ajá. Y entonces, yo recuerdo que cuando yo era chavito, y sobre todo mucho antes de estudiar música, he escuchado esta rola y, pues, obviamente, cuando entraba la voz, yo sentía, ¿qué volía? ¿Qué volía? ¿Qué pasó? ¿Por qué entra tan raro? Me causaba mucha sorpresa. Y eso es porque el riff de guitarra, cuando yo estaba chavito, probablemente a algunas personas les haya pasado lo mismo que a mí en aquel entonces, yo lo sentía a tierra cuando en realidad estaba a contra. Chéquense. Yo sentía esas guitarras a tierra y entonces, cuando entraba la voz, ¡uch! Chéquense cómo se siente. Si tú orientas a tierra esas guitarras con tu oreja, chequen cómo se siente la entrada de la voz. Ya cuando entra la voz, continúan las guitarras y entonces es cuando todo toma sentido y dices, ¡ah! Esas guitarras estaban a contra en realidad. Pues, este tipo de composiciones, ese tipo de ideas, lo escuché mucho después con muchas otras bandas que tomaron esta idea como de hacer un intro a contra que para algunas personas les pudiera generar esa confusión para que así al entrar la voz fuera una entrada muy sorpresiva. Pues, en todo ese tipo de rollos innovaron, pero sobre todo, ¿cómo recuerdo que ya yo siendo bajista, cuando escuchaba este tema, justo en este pequeño como breakdown que tiene la rola justo para ir a la coda, ¿cómo me acuerdo que al escuchar ese bajo rum-dum-dum-dum-dum-dum-dum? Tiempo después ya estudiando música y así, ¿cómo recuerdo que en mis orejas era como de, órale, eso está súper funky, ¿no? Escuchémoslo una vez más. Y se sigue por ese rumbo, ¿eh? Tal vez ustedes que están viendo este video, los que tal vez no sean como tan, tan, tan fans, espero, esa es una de las finalidades de hacer estos videos. Ojo, este, por ahí hubo un chavo y que me tiró hate este. Y como le respondí, no hago estos videos con el afán de conseguir likes. No, los hago con el afán de compartir cosas que he estudiado, cosas que he conocido, cosas que me he enterado y que se me hacen muy, pues, muy cool y que a mí me gustaría mucho que a lo mejor personas que nos, que nos han empapado o que no han investigado o que no han tenido esa curiosidad o incluso personas que, ah, sí, los virus, tal vez dándoles este tipo de rollos pueden, puede cambiar un poquitín para bien su, su, su forma de pensar sobre la música de los Fab Four, ¿no? Entonces, esa es la verdadera finalidad de estos videos. No, amiguito, no, no conseguí tu like, ¿no? Claro, yo acepto las opiniones de todos, por eso ni borro los comentarios ni nada, súper chido, cada quien puede pensar lo que guste y mande sobre lo que yo hago, ¿no? Este, entonces, ahí les va otra innovación que yo considero que hizo Paul, justo también en este álbum. En, en este álbum, muchachos, chon, 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 siempre que le platico esto a todos, hacen cara de, nah, nah manches, neta. Hay una rola en este disco también, en el White Album, en donde Paul no tocó el bajo. Y en cuando digo esto, la mayoría de las personas dicen, ah, seguro lo tocó John, o tal vez lo tocó Harrison, ¿no? Y yo digo, no, 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 si es Paul, pero él no tocó el bajo. Y ya se encara como de, ¿qué tratas de decirme, eh? Ahí les va. Hay un tema en este disco, en donde Paul hizo algo que yo quiero suponer que para, estamos hablando de 1967. Para esas épocas, nadie había hecho, y mucho menos en, en, en discos de rock, ¿no? O sea, de rock pop, porque vaya, los Beatles fueron una banda popularmente masiva, ¿no? Por eso están en la cultura pop, ¿no? Entonces, en un disco de rock popular, yo no creo que antes de, de Paul, alguien se haya, eh, pues, metido a hacer lo que él hizo en un tema. ¿Saben qué hizo? Escateó, o sea, cantó el bajo. Muchas veces me dicen, ah, no manches neta, ¿sí? ¿Alguno de ustedes saben cuál rola? ¿No? Ahí les va un pedacito. Pónganle atención al bajo. Ya saben, un poquititito por aquello del copyright, pero pónganle mucha atención al bajo. Es la voz de Paul. Y si escuchan toda la rola, hay hasta filcitos y cosas interesantes. ¿Qué tal? ¿Se habían dado cuenta de eso? Si ya habían escuchado la rola, ¿lo notaron? Yo lo noté igual, eh, o sea, muchos años. Recuerden, ya he platicado que yo, eh, pues, gracias a la influencia de mi papá y de mi familia, porque todos, todos somos muy bitlemanos en mi familia. Fui inmerso en el mundo de, de la bitlemanía muy chavito, o sea, muy niño, literal, como a los seis años, ¿no? Este, incluso podría decir que mis primeras lecciones de inglés fueron, pues, cantar las rolas de los Beatles, ¿no? Leyendo las letras. Entonces, este, obviamente a esas edades, pues, ni por aquí. Ya cuando, años después, este, muchos años después, ya con, con, con el, pues, el estudio musical, ya habiendo visto cantantes a hacer bajo, como lo que hizo Bobby McFerrin con Come Together, por ejemplo, que. Ajá. Ya conociendo sobre eso, es que en algún momento recuerdo manejando el carro y yendo de los Beatles, y yo así, el bajo está escateado. Tum, 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 tum. Y obviamente, esa nota grave, tú, 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 tú. Ajá. Una progresión muy, muy del volero, o muy del jazz, uno, seis, dos, cinco, ¿no? es una nota muy grave entonces si me dejó de es un verdadero loquillo y en esos tiempos más pues estaban a todo lo que daban con la experimentación y pues bueno, ahora sigamos con esta onda de Paul innovando y trayendo cosas de otros mundos porque el skate es muy del jazz ahora vamos con una línea de bajo que a mi me super encanta como bajista porque también estoy convencido que tiene muchísimo del funk y es esta, chequense y dice puros dieciséisavos funky, ¿no? yo lo oigo funky escuchen dos, tres incluso hay una parte de la rola donde hace un feel en este rollo que acabo de hacer escuchémoslo para mi si eso no es funk entonces ¿qué diantros es el funk? ajá y es una rola pues bueno esta está en el Robert Soul de mil novecientos sesenta y cinco si la memoria no me es infiel ajá ¿qué opinan? este tema se llama The World y siempre ha sido una de mis super favoritas sobre todo por la línea del bajo que es totalmente el funk en un estilo rock y eso siempre siempre se lo he agradecido a Sir Paul que es una persona como lo he dicho en los videos anteriores que siempre ha trascendido fronteras de géneros fronteras de estilos fronteras de técnicas fronteras del arte etcétera etcétera pues bueno amigos si no conocían estos datos ahí tienen pretexto para ir a esas rolas escucharlas disfrutarlas de nuevo y bueno si les está gustando esta serie sugieran algún otro tema conocen algún tema super chido de Paul compártanlo ya hacemos el videíto yo feliz de la vida haciendo esto ya tenía muchos años con esta idea en la cabeza y ahora con el pretexto de que acaba de venir Paul a México y que tuve la bendición de estar ahí para verlo en vivo este pues es el momento ideal en el siguiente capítulo no se lo pierdan vamos a hablar de cosas perrísimas que ha hecho Paul ahora en el aspecto de la voz se van a sorprender muchísimo se los aseguro pues bueno soy David Rosas gracias por ver este capítulo nos vemos en el siguiente Bye Gone ah y algo muy importante si están pensando por ejemplo en el caso del bajo cualquiera lo que hizo Paul cualquiera lo hace en el bajo no fue un gran bajista o lo que sea no me crean a mí no me crean a mí chequen qué nivel de bajistas opinan parecido sobre Paul porque si yo digo o escucha a Jaco o escucha a Stanley entonces vas a salir simplemente jugando así pero si yo digo escucha a Paul McCartney escucha a Jamerson escucha a Kachau y todos estos chicos entonces vas a aprender cómo gruever y luego vas a evolucionar dos de mis más grandes 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 influencias como bajista que son Jaco y Wooten opinan lo mismo para ellos Paul también fue una influencia importante entonces bye chau chau